¿Qué tal amigos de La Voz de Shela? Mi nombre es Nathalie Hernández y soy la gerente de sede de la Escuela de Avisión en Quetzaltenango. Les hago la más cordial bienvenida que puedan participar con nosotros en nuestra primer feria aérea en la ciudad de Quetzaltenango que se estará llevando a cabo en el aeropuerto Los Altos. Los esperamos, les realizamos la más cordial invitación, tendremos alimentos, bebidas, aeronaves sin display, quiere decir en exhibición, donde ustedes podrán tomarse las fotos que gusten. Estaremos llevando a cabo esta actividad a partir de las 8 de la mañana a 4 y media de la tarde y el 17 de septiembre, por favor, los esperamos. ¡Gracias!